La desinformación mata Como todos sabemos actualmente, podemos informarnos por cualquier medio Algo que antes no ocurría Pero esto según expertos, puede llegar a ser muy peligroso Y es que como en el pasado, cuando la gente decía Es que lo vi en la televisión Ahora las personas dicen Es que lo vi en el internet El problema es que en el pasado, aunque había mucha manipulación Muchas mentiras, mucha falsedad Aún así por lo menos, la información estaba un poco cuidada Algo que actualmente no pasa Y es que cualquiera puede abrir un canal de YouTube Una página de Facebook Abrir una cuenta de Twitter Volverse usuario de TikTok O tener un número para ocupar WhatsApp Y ahí, simplemente enviar mensajes Haciéndolos pasar como noticias verdaderas Pero que realmente muestran imágenes corruptas Mentirosas Editadas por computadores Con información que no tiene ningún respaldo E incluso que simplemente son rumores O que fue una mentira creada por alguien Y no digo solo una persona Porque también podría ser una organización O un gobierno Para poder manipular a los demás Y es que según expertos Es fácil que la gente crea una mentira El problema es que es muy difícil Que la gente la deje de creer Es así que en esta época Cuando más podemos estar informados Es cuando más desinformados estamos Y es que tal cual como te comenté en un principio Siempre hubo mentiras y falsedades Rumores Malas percepciones Y manipulaciones Los gobiernos, por ejemplo, en el pasado Contralan los periódicos La televisión Y la radio Es por eso que solo había una versión de los hechos Y bastante tendenciosa Pero ahora Ya ni siquiera es una versión de los hechos Puede ser algo completamente mentirosa Creado con el objetivo de engañar Y es que reflexionas sobre ello Para empezar Todas las redes sociales Censuran la información Algunas censuran poco Otras censuran muchísimo Pero aún con todo y esa Que por una parte es malo Porque quita la libertad de expresión Hay personas Que logran compartir sus mentiras por internet Logran pasar los filtros de las redes Y ya sea que creen sitios falsos de noticias O ya sea que simplemente Compartan teorías conspirativas Al final Logran su objetivo Que decenas, cientos O incluso miles de personas Escuchen su mentira La lean La vean Crean que es cierta Y la propaguen Sobre eso según expertos Actualmente esas mentiras Son realmente muy peligrosas Incluso han advertido Esas mentiras matan Y es que piénsalo Cuánta es información Cuántos engaños Y tal vez incluso por esa razón Muchas personas que cayeron Terminaron muriendo Solo te pido reflexiones ¿Cuántas mentiras escuchaste De la nueva enfermedad? Que ahora ya sabes que son falsas Pero antes La repetiste Y las compartiste E incluso cuando te enteraste Que eran mentiras Te sentiste muy mal por ello Pero bueno La repetiste Y eso ya no se podía cambiar ¿Por qué te comento lo anterior? Porque realmente En esta guerra Entre Ucrania y Rusia Las mentiras Están por todas partes Y es que hay mucha información Pero hay más desinformación Incluso Algunos acusan Que los gobiernos Están dando esta desinformación Para poder manipular al público Y no es la primera vez que pasa Incluso en guerras anteriores Propaganda de un país Era lanzada por aviones A las naciones Con las cuales estaban en guerra Y en esa propaganda Había algunas verdades Otras verdades a medias Pero también muchas mentiras Bueno Eso mismo está pasando actualmente Y es que te soy honesto Para poder informarte Lo más imparcialmente posible que pueda Te estoy contando Las dos versiones O mejor dicho Las muchas versiones Pero eso sí De medios oficiales Te presento lo que dice por ejemplo Rusia En medios como RT Quien obviamente De manera abierta Apoya al gobierno de Rusia En todas las decisiones La razón Sencilla RT le pertenece al gobierno ruso Pero también te comparto Lo que dice CNN El cual es un medio estadounidense Que su línea Es apoyar al gobierno de Estados Unidos O lo que dice la BBC Un medio que en general Es muy bueno Y bastante imparcial Pero que también A veces se va un poco De una postura O a veces de otra Y esto solo por darte Algunos ejemplos Te muestro información De todo lo que dicen Medios oficiales Incluso reviso tal cual Cada pronunciamiento Cada entrevista Cada palabra Que dicen los protagonistas De las historias Vladimir Putin El presidente de Rusia Joe Biden El presidente de Estados Unidos Volodymyr Zelensky El presidente de Ucrania Y a veces Varios mensajes de su gobierno No lo dicen ellos mismos Pero lo dicen sus oficiales Sus ministros Pero es increíble algo La misma historia Es contada por varios medios Pero dependiendo el medio La cuentan de diferente manera Es por eso Que trato de contártela De una manera completa Con todas las versiones Y es que actualmente Rusia está diciendo Que le obligaron a hacer esto Si La invasión a Ucrania Y que lo hace simplemente Para poder protegerse Hasta la invasión a Ucrania No la llaman así Con una misión militar especial En ningún momento La llaman Invasión O guerra Además según los medios rusos Todo va bien Y se están logrando los objetivos Todo lo contrario Pasa con los medios occidentales Quienes acusan Que esto es una invasión Y una violación Al derecho internacional Hasta hace unos días Te platiqué Como según varios medios internacionales Han tenido información De inteligencia De varios países Occidentales por cierto Donde aseguran que están preocupados Por la estabilidad mental De Putin Tras todo lo anterior Es que te pido Que reflexiones En primer lugar Cada vez que te llega un mensaje De cualquier cosa O que alguien publique algo Por favor Reflexiona sobre ello Y no lo compartas Si te llama mucho la atención Y por alguna razón Quieres que el mundo lo escuche Porque vale la pena hacerlo Verifícalo Revisa fuentes oficiales Medios de comunicación Prestigiosos Donde hay buenos periodistas Investigadores En fin En mi caso Te doy mi palabra Que cada video que hago Reviso la información Y trato de confirmar Todos los hechos Si no están confirmados Te soy honesto Te lo cuento Pero te aviso Que es información Que no está confirmada Son rumores Especulaciones Filtraciones En fin ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno Porque varios medios de comunicación Se ha acusado De que Ucrania Acabó con la vea De un miembro De su delegación Que negociaba Con Rusia Esto porque lo acusaron De ser un traidor Sí Pero aunque varios medios Compartieron la información Esta no se puede verificar Y aunque muchos de ustedes Me pidieron que hablara Sobre el tema Por más que estuvimos Investigando E investigando No logramos encontrar la verdad Es así que puede ser cierto O puede ser que no lo sé El video del caso Como es muy oscuro Te lo voy a presentar En el canal Archivos Miedo Pero te soy franco Así como esa historia Que me pidieron que hiciera video Hay muchas historias Que me piden Que haga video sobre ellas Y la verdad Hay tantas mentiras Y desinformación Que en muchas ocasiones Prefiero no hacerlo Ya por último Hablando de leyendas urbanas De historias que no están confirmadas Pero que nos pueden hacer reflexionar Sobre lo peligroso Que es el internet Y la desinformación Es la leyenda urbana Que algunos dicen que es real Y otros que no De los cristales de 4chan 4chan es un foro de internet Donde cualquier usuario Puede abrir una cuenta Y platicar de lo que sea Bueno En algún momento Se dice Que alguien compartió Cómo hacer unos cristales increíbles Hermosos Bellísimos Las fotografías eran fascinantes Y no eran difíciles de hacer Incluso Los materiales cualquiera Los tenía en su casa Lo perturbador Es lo que pasaría después Y es que Se dice Que muchas personas Perdieron la vida Pero ¿Por qué fue esto? Bueno Y es que lo que te voy a decir Si es verdad Haciendo una revisión De los materiales Que supuestamente Que supuestamente Venían a la receta Separados Eran inofensivos Pero al combinarse Se volvían mortales Alguien había hecho Una broma muy oscura En el internet Una broma macabra Una broma de muerte Le había parecido graciosa Y había compartido una receta Engañando a la gente Que supuestamente Estaban haciendo Un bello cristal Pero realmente Estaban haciendo Una mezcla tóxica Que iba a acabar Con sus vidas Te repito Esa Es una leyenda urbana No se sabe si es real O no lo es Pero quiero que quede claro Hay mucha desinformación Es por eso que mejor reflexione Aún así Mi compromiso es contigo Te doy mi palabra Haré todo lo posible Para contarte los hechos Tal cual como están pasando Y contarte todas las versiones Y es que piénsalo Cualquier historia Que te cuenten Dependiendo quien lo haga Te puede presentar A Lobo Feroz Como la víctima O como el victimario Esto incluso Nos lo ha enseñado Disney Con la película de Cruella O Maléfica Quienes antes eran vistas Como villanas Y ahora Como heroínas Si Así nos manipulan Es por eso que reflexione Y piénsalo El problema no solo es que te engañe Sino que a veces Hay que tener mucho cuidado Porque la desinformación Mate Ahora dime ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión En la caja de comentarios Quiero conocerla Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes Demente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y archivos miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links En la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye